Ahora le invito a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIF, a lo largo de esta semana. En la antigua Guatemala, representantes de los gobiernos de los 22 países que integran Iberoamérica acordaron promover una reforma de la administración pública para alinearla con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto lo hicieron durante la decimoctava Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. En este encuentro, los países iberoamericanos se comprometieron a promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo sostenible, proveer el acceso a la justicia para todos y todas, y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. También resolvieron trabajar por un gobierno abierto en Iberoamérica. Consideramos la administración pública y las reformas del Estado elementos clave y pilares para un fundamental desarrollo sostenible en la región. En aras de adecuar la institucionalidad a esta importante agenda internacional. En su versión en español, el diario francés Le Monde publicó un artículo escrito por la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan. En él, resalta los logros de las cumbres iberoamericanas a lo largo de 27 años. Aseguró que son un espacio que ha evolucionado con el tiempo y que en este periodo se ha logrado una mayor cooperación e integración regional. Asimismo, la titular de la CEGIF escribió un artículo para el diario español El País, en el que destaca la importancia de la cultura para lograr un mundo más próspero, inclusivo y sostenible. En su escrito, Rebeca Greenspan afirma que los países de Iberoamérica fueron pioneros en defender la cultura como una dimensión del desarrollo sostenible. Por ello, no es casualidad que el área en donde existen más programas de cooperación iberoamericana sea precisamente la cultura. Además, destaca que la cultura es también un vehículo para la inclusión social, para tender puentes entre los distintos grupos de la sociedad y generar la confianza necesaria para colaborar en la diversidad. Como reflexión plantea que si queremos promover cambios profundos, tenemos que apostarle a la cultura, porque apostarle a la cultura es apostarle a la convivencia ciudadana. Con información de Guillermo de Gante, Iberoamérica al Día.